Muy buenos días a todos los participantes de este webinar. Bienvenidos a nuestro webinar y aquí en iSpring nosotros organizamos estos webinars sobre hablar sobre tendencias de información a distancia, sobre diferentes consejos y recomendaciones. Y también, como en caso del webinar de hoy, hablamos sobre las funciones nuevas en nuestros productos. Yo soy Anastasia y voy a ser la administradora, la moderadora de esta sesión. Y el tema del webinar les va a presentar mi colega Armando. Armando, hola, ¿cómo estás? Hola Anastasia, muy bien, gracias. Saludo a todos los participantes del día de hoy. Sí, y les presento el tema del webinar. El tema será las funcionalidades nuevas de iSpring Learn, la plataforma de LMS. Pues es todo lo que quería comentar y pues podemos empezar Armando. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos el día de hoy que nos acompaña. Bueno, como Anastasia comentaba, mi nombre es Armando Sánchez y el día de hoy estaré presentando las nuevas actualizaciones. En nuestra plataforma de iSpring Learn. Para aquellos que son nuevos en iSpring, nuestra LMS de iSpring Learn es una solución avanzada, pero a la vez es muy fácil de utilizar. Por ejemplo, tenemos muchos de nuestros clientes que utilizan la plataforma para hacer capacitación a todo su personal, sea tanto interno o externo, como también a capacitación a diferentes socios, por ejemplo, o algún departamento de ventas con la capacitación del B2B y, bueno, otras opciones más. iSpring ha estado en el mercado durante los últimos 20 años y es reconocida por ser la solución más fácil de usar con el mejor soporte técnico. Gracias a ello, a la fecha, al día de hoy, bueno, contamos con 54,000 clientes alrededor de todo el mundo. Tenemos ambas soluciones, tanto nuestra plataforma como la herramienta de creación de contenido en 16 diferentes idiomas, entre ellos el español. Y también tenemos una estadística de que 148 de nuestros clientes están dentro de la lista Fortune 50. Trabajamos tanto con diferentes empresas como son las pymes, como también con grandes corporaciones. Estoy seguro que, bueno, en la pantalla que les estoy compartiendo pueden ver algunas empresas, bueno, que son unos nombres familiares, que de seguro trabajan en sus países. Nuestra solución se aplica en múltiples industrias, pero las empresas que son minoristas, educativas, sanitarias, de fabricación y que utilizan diferentes software son las que más utilizan nuestras soluciones. Perfecto, nuevamente, agradecerles a todos ustedes el día de hoy por su participación. Y como comentó Anastasia, cualquier duda o comentario que ustedes tengan, por favor, escríbanlos en nuestra caja del chat, que es de mucha ayuda para nosotros, para la retroalimentación que tenemos, tanto para nuestro equipo de desarrolladores como para nosotros. Y al finalizar el webinar, estaremos respondiendo a todas sus preguntas. El día de hoy cubriremos dos nuevas características que tan a menudo fueron solicitadas por nuestros clientes. Vamos a ver lo que es el aprendizaje combinado y la separación de contenido. Vamos a cumplir ambos puntos, pero el día de hoy empezaré con la separación de contenido y luego pasaremos a ver la función de aprendizaje combinado. Actualmente, todos los usuarios registrados en la plataforma con un rol que no sea el de un alumno pueden ver el contenido que se ha subido a la cuenta. Con esta nueva actualización, los cursos se pueden ver y almacenar en diferentes proyectos con diferentes restricciones de acceso. El primer punto del día de hoy que estaremos hablando son los diferentes usuarios o administradores de los departamentos que se han creado dentro de la plataforma podrán acceder a cursos específicos y también crear los suyos. El segundo punto el día de hoy será lo que permite restringir la edición para que otros administradores puedan acceder a los cursos, inscribir a los usuarios, pero no podrán cambiar el contenido o eliminarlo. Y el último punto el día de hoy hablaremos sobre los autores de los cursos también podrán guardar cursos directamente en la plataforma. Perfecto. Muy bien, dejemos de hablar toda la introducción que acabamos de hacer y exploremos las nuevas funciones que tenemos en nuestra LMS. Permítanme compartirles mi pantalla para que podamos, para que puedan ver la plataforma. Como ustedes bien saben, bueno, algunos de ustedes ya son nuestros clientes o algunos nuevos ya están comenzando a utilizar nuestra plataforma. Acá como pueden ver, estamos desde el punto de vista del administrador de la plataforma. Acá como pueden ver en la sección izquierda tenemos los diferentes botones o pestañas y el día de hoy vamos a hablar sobre la pestaña, bueno, que anteriormente se llamaba cursos y ahora se llama contenido de aprendizaje. Hacemos clic en esta nueva ventana llamada contenido de aprendizajes, donde están todos los materiales, se encuentran en esta sección y están divididos en proyectos. Como pueden ver acá, también hemos agregado unas nuevas carpetas recientes, también tenemos otra carpeta de destacados y también tenemos una carpeta adicional de compartidos conmigo. Todas estas carpetas las hemos desarrollado, bueno, el equipo de desarrollo de nuestra empresa para facilitar la navegación en nuestra plataforma. Vamos a crear un nuevo proyecto el día de hoy para que ustedes puedan ver la nueva actualización que tenemos en nuestra plataforma. Para crear un proyecto nos vamos al botón con el signo más, a llegar proyecto. Creamos el proyecto y en nuestra ventana que tenemos, podemos modificar el nombre del proyecto en este caso. El día de hoy vamos a hablar sobre un proyecto de seguridad contra incendios. En esta misma ventana es donde podemos agregar, en este caso, diferentes colaboradores para que trabajen en conjunto con nosotros. Hacemos clic en agregar colaboradores. Acá seleccionamos a todos los colaboradores que deseamos que participen en este proyecto. Y acá es donde tenemos la opción de puede editar o pueden ver solamente el contenido. Para el ejercicio del día de hoy solamente seleccionaremos que nuestros colaboradores pueden ver el contenido que estamos creando en este nuevo proyecto. Hacemos clic en agregar y bueno, el último punto acá comprobamos que tenemos a todos los colaboradores en nuestro proyecto que pueden ver solamente la información dentro de esta carpeta y hacemos clic en hecho. También hay situaciones en las que se desea que un colega o algún experto en la materia solo tenga acceso a un curso en específico. Dentro de este proyecto también podemos ver que en la nueva actualización tenemos lo que es esta nueva pestaña de añadir carpetas en la cual podemos crear diferentes carpetas dentro del proyecto con información adicional o para separar toda la información que necesitemos en este nuevo proyecto. También tenemos la opción de subir alguna información de, bueno, aquí como pueden ver son los diferentes archivos que se pueden subir o formatos, perdón, que se pueden subir a la plataforma en caso de que ustedes tengan toda esta información almacenada en sus propios equipos. O también podemos crear, al hacer clic en el botón crear, tenemos la opción de crear un curso, de crear una ruta de aprendizaje, de crear una página, de crear una tarea en este caso o también insertar un enlace web externo donde deseamos que nuestros usuarios que tengan acceso a este proyecto o a este curso puedan dirigirse. Perfecto, el día de hoy vamos a crear un curso, seleccionamos el botón de curso y automáticamente se nos abre la ventana del propio curso. Vamos a cambiar el nombre, como hemos dicho a un principio, nuestro curso del día de hoy será sobre seguridad contra incendios. Acá vamos a hacer clic en el botón agregar que tenemos y voy a seleccionar un material, un curso que ya tengo creado con nuestra herramienta de iSpring Suite Max, como ustedes saben, también tenemos una herramienta de creación de contenido la cual nos permite generar diferentes cursos interactivos. En el caso que ustedes tengan un contenido bastante amplio dentro de la plataforma, pero ustedes saben el nombre del curso que se desea insertar, podemos buscarlo directamente en nuestro buscador que nos aparece acá. Como pueden ver, una vez tecleamos las palabras iniciales de nuestro curso, automáticamente ya la plataforma lee todos los cursos correspondientes a esas letras. Seleccionamos, en este caso, nuestro curso contra incendios, agregamos, en este caso vamos a hacer una copia separada, e insertamos el curso dentro de nuestro nuevo proyecto que tenemos acá. Como les comentaba anteriormente, hay veces nosotros como desarrolladores tenemos alguna situación en la cual necesitamos, ya sea que un colega o un experto en la materia tenga acceso solamente a este curso que acabamos de crear. También podemos hacer esa opción el día de hoy con las actualizaciones dentro de nuestra plataforma. Para hacer eso, tenemos que hacer clic en los tres botones que tenemos al final del nombre del curso, y automáticamente seleccionamos colaborador. Y acá volvemos a hacer clic en el botón de agregar colaboradores, y en este caso seleccionamos a la persona, al colega o al experto en la materia que deseamos tenga acceso solamente al curso que acabamos de crear. Un aviso muy importante. Cuando cualquier administrador ejecuta un informe o un reporte dentro de la plataforma, verá estadísticas de todos los cursos en las mismas, incluso si no tiene acceso a los propios cursos. Perfecto. Hasta este punto hemos cubierto lo que corresponde a la separación de contenido dentro de nuestra plataforma. Si tienen alguna pregunta o alguna consulta respecto a este punto de la separación de contenido, por favor escriban en la ventana de nuestro chat, y al finalizar estaremos respondiendo cada una de ellas. Hay otra característica interesante que ya está disponible en nuestra plataforma, y permite un enfoque de aprendizaje combinado. El aprendizaje combinado es especialmente útil cuando necesitamos optimizar nuestros procesos de formación. Los alumnos pueden realizar la parte teórica del curso a un ritmo propio, y luego pueden asistir a un seminario web o a una reunión presencial para consolidar sus habilidades y conocimientos. Veamos cómo funciona en iSpring Learn LMS. Para aquellos que son nuevos en iSpring Learn, en esta ventana vamos a, en esta pestaña de capacitaciones, vamos a demostrar cómo se crea una reunión en este caso. Hacemos clic en la pestaña de capacitaciones. Hacemos clic en el botón verde de agregar capacitación. Y acá en la ventana que se nos abre ponemos toda la información correspondiente. Vamos a poner el tema de la capacitación, que es nuestro curso de seguridad contra incendios. Acá tenemos el tipo de formación, ya sea una reunión de manera presencial o, en este caso, un seminario web, que es una reunión en línea. También nuestra plataforma tiene la opción de integrarse con Zoom y con Microsoft Teams. Que, bueno, con Teams es una actualización también que ya tenemos el día de hoy en nuestra plataforma para que nuestros clientes puedan utilizar esta integración. Acá seleccionamos la fecha en la cual tendremos nuestra reunión presencial. Supongamos que será la siguiente semana, el día jueves. Y la hora va a ser a las 10 de la mañana. La duración de nuestra capacitación será de 45 minutos. La localización será nuestra oficina central. Será una capacidad máxima para 15 participantes. Y el instructor será mi persona, en este caso. Perfecto. Una vez hemos llenado toda la información correspondiente a nuestra reunión, hacemos clic en Guardar. En esta opción, como pueden ver, tenemos la nueva opción que nos aparece, que es una sesión, en la cual, suponiendo en la capacitación que acabamos de crear, en la reunión de capacitación, vamos a capacitar a un personal del grupo, a un grupo de la mañana, en este caso, que trabaja en la mañana, y a un segundo personal que trabaja por la tarde. En ese sentido, podemos utilizar la misma reunión que acabamos de crear. En este caso, por ejemplo, acá tenemos la sesión 1, que, bueno, vamos a cambiar el nombre, y vamos a llamarla Grupo de la Mañana. Hacemos clic en Guardar. Y vamos a crear una nueva sesión. Hacemos clic en el botón acá, Agregar otra sesión, en la cual vamos a llamar esta segunda sesión para el grupo de la tarde. Seleccionamos la misma fecha del próximo jueves. En este caso, queremos que la capacitación sea en la tarde, a las 3 de la tarde. De la misma manera, la capacitación va a tener un tiempo de duración de 45 minutos. La locación será en nuestra oficina central. De la misma manera, la capacidad será para 15 participantes. Y en esta segunda capacitación, en el grupo de la tarde, mi colega Anastasia estará a cargo de ella. De la misma manera, creamos, y acá, como pueden ver, tenemos creados dos grupos, en este caso, para dos sesiones diferentes dentro de una misma reunión. No voy a entrar en mayor detalle sobre las reuniones y capacitaciones en este momento, pero si alguno de ustedes necesita mayor información sobre cómo crear y cómo tener acceso a toda la funcionalidad dentro de esta sección, por favor, coméntenlo en nuestro chat. Y al finalizar nuestro seminario web, nos ponemos en contacto con ustedes. Perfecto. Ahora vayamos nuevamente a la pestaña de contenido de aprendizaje. Vamos a elegir nuestro curso que acabamos de crear de seguridad. En este caso, seleccionamos nuestro proyecto. Nos vamos a nuestro curso que acabamos de seleccionar. Y vamos a hacer clic en agregar. Acá automáticamente ya seleccionamos el botón que se nos despliega con el nombre de formación. Y vamos a seleccionar la reunión que hemos creado. En este caso, la de seguridad contra incendios. Seleccionamos, agregamos, perfecto. Ahora tenemos una capacitación con la cual los alumnos tendrán que tomar primeramente el curso teórico que hemos creado sobre seguridad contra incendios. Y luego tendrán una práctica presencial, en este caso en nuestra oficina central, la cual nos ahorrará un montón de tiempo. Asignar un curso que incluye una reunión funciona igual que antes. Permítanme, en este caso les voy a demostrar cómo asignar. Hacemos clic en el botón de inscripciones. Inscribir usuarios. Seleccionamos la búsqueda avanzada. En este ejercicio vamos a seleccionar todo el personal que tenemos de nuestra empresa. Agregamos, como pueden ver, ya tenemos todo el personal de nuestra empresa. Hacemos clic en siguiente. Y acá, como pueden ver, ya tenemos el curso creado. Y tenemos la reunión en este caso. En esta parte, como pueden ver, tenemos una nueva opción la cual podemos seleccionar nosotros como administradores. Para que sea el enlace, ya sea para el grupo de la mañana o para el grupo de la tarde. O también podemos dejar la opción para que el participante escoja a cuál de las dos sesiones asistir. Por ejemplo, si tenemos una persona que está en el grupo de la mañana y por X o Z motivo no puede asistir a ese grupo, podemos dejar esta opción abierta acá para que los participantes puedan acomodarse dependiendo de sus horarios de trabajo y puedan asistir a una de las dos sesiones que tenemos acá. Y bueno, el último paso, hacemos clic en inscritos. Perfecto. Acabamos de inscribir, en este caso, nuestro curso con la reunión, en este caso, que va a ser una parte práctica. Acabamos de hacer la inscripción a todo nuestro personal que tenemos en nuestra plataforma. Anteriormente mencioné la diferencia entre lo que es un curso y una ruta de aprendizaje. Un curso es un grupo, es un curso en específico en el cual damos el conocimiento de un tema. Y un seguimiento de aprendizaje está compuesto por diferentes cursos, lo cual tiene todo lo que es una capacitación. Por ejemplo, permítanme, volvamos a la pestaña de contenido de aprendizaje. Acá ya tengo preestablecido lo que es un seguimiento de aprendizaje. Acá justamente en esta carpeta de entrenamiento que he creado con anterioridad, tenemos una ruta de aprendizaje en la cual queremos insertar también, bueno, la capacitación que acabamos de crear, en este caso la reunión de capacitación, también la queremos insertar en un seguimiento de aprendizaje. En este caso tenemos que hacer clic en el botón agregar, en este caso agregamos el curso. De la misma manera, en este caso buscamos nuestro curso que acabamos de crear, lo seleccionamos, lo insertamos y perfecto. Ya tenemos el curso, el cual también tiene la reunión en la cual nuestros estudiantes tendrán que asistir una vez hayan pasado el curso de seguridad contra incendios que acabamos de crear. Un detalle acá también, dentro de lo que es orden de finalización del curso, si tenemos la opción libre, en este caso los alumnos podrán ver los detalles de la reunión en cualquier momento. Si el orden de la finalización del curso está en secuencial o por días, los alumnos tendrán acceso a la reunión después de completar todos los cursos anteriores o en el momento especificado. En este caso vamos a dejar por días para que nuestros estudiantes tomen todos los cursos de manera ordenada y a lo último tengan la capacitación que acabamos de crear. Perfecto. ¿Qué les pareció? Por favor, denos todos sus comentarios al respecto sobre esta nueva actualización que hemos sacado en nuestra plataforma iSpring Learn. Y bueno, por favor, vamos a pasar a lo que es la sesión de preguntas y respuestas en la cual estaremos leyendo todos sus comentarios o las preguntas que nos tengan. Tenemos una pregunta sobre la ganancia de nuestra plataforma. ¿Podrías demostrar esta funcionalidad en el MS, en iSpring Learn? Claro que sí, claro que sí. Permítanme compartirles nuevamente mi pantalla. Sobre la gamificación, sí, también tenemos esa opción acá en nuestra plataforma. Solamente nos vamos a la pestaña de ajustes, configuración adicional y acá tenemos la sección de gamificación. Acá, como pueden ver, tenemos la opción de dar tanto puntos a los diferentes participantes, alguna puntuación adicional, como también algunos premios. Acá en el botón de agregar premios, como pueden ver, ya tenemos algunos premios preestablecidos. No obstante, en caso de que ustedes manejen algún premio o algún ícono o alguna imagen diferente, también la pueden insertar en esta parte de subir su ícono de premio y lo pueden comenzar a utilizar. Vale, gracias por demostrarlo. Otra pregunta de Ruth. ¿Se pueden aplicar exámenes y que el participante reciba su puntuación en automático? Perfecto. Muchísimas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente tenemos esa opción dentro de la plataforma. Por ejemplo, acá cuando ya hemos generado, bueno, el contenido, si hablamos de un cuestionario que se ha generado con nuestra herramienta de creación de contenido, automáticamente acá, dentro del proyecto, generamos lo que es el cuestionario, ya inscribimos a los usuarios, al momento que el usuario finalice su cuestionario, podrá ver un resultado general. Por ejemplo, si hemos puesto una regla en la cual se necesite como mínimo la puntuación de 80 para que pase del curso, esa información sí podrá ver el usuario, decir, ok, pasó el curso o no pasó sobre los 80 puntos que hemos establecido. Esa opción sí la tenemos. Pero el administrador de la plataforma podrá acceder mediante los reportes a toda la información de cada una de las preguntas, en este caso, que el usuario ha respondido, ya sea de manera positiva o negativa, el administrador puede ver esa información mediante la sección de reportes. Ok, gracias, Armando. Y otra pregunta de Alejandra. Buenas tardes. ¿Sólo los usuarios administrativos pueden ver la gamificación? Muchas gracias, Alejandra, por su pregunta. Sí, dependiendo, ¿no? También dentro de la plataforma hay diferentes grados que se pueden otorgar a los usuarios. En este caso, nosotros como administradores tenemos acceso a toda la funcionalidad de la herramienta. Pero en este caso, si vamos a tener algunos colaboradores, también podemos darle cierto acceso, ¿no? En el cual, si damos, por ejemplo, un acceso de titular de la cuenta, sí tendrá acceso también a esa sección de gamificación, ¿no? Solamente tanto el administrador como los colaboradores que el administrador decida dar qué tipo de acceso, podrán tener acceso, ¿no? Si hablamos de los usuarios cuando ellos ingresan a algún curso que ya se le ha sido asignado, ellos solamente, por ejemplo, si me permiten, voy a cambiar al portal del usuario. Como administrador también tenemos esa posibilidad. Y, por ejemplo, acá cada usuario en su perfil puede ver justamente dentro de la sección de logros, puede ver acá como un resumen en este caso, si tiene algunos puntos adicionales, si tiene algunos premios adicionales, hablando de la gamificación, como también algunos certificados que nuestra plataforma también permite la entrega de certificados, dependiendo si hacemos la configuración para que un estudiante perciba un certificado cuando cumpla de manera exitosa con todo el curso, también tenemos esa opción acá de entregar certificados. Pues, muchas gracias, Armando, por presentar y por contar sobre las funciones nuevas de iSpring Learner. Gracias, Anastasia, y gracias a todos nuestros participantes el día de hoy. Y, bueno, estaremos constantemente con esta serie de webinar, explicando todas las actualizaciones que tengamos, tanto en nuestra LMS como en nuestra herramienta de creación de contenido. Gracias a todos, que tengan muy buen día. Y, pues, nos vemos en próximas sesiones. Hasta luego.